Bueno, estamos en vivo, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, estamos aquí en Arenaluchas, bienvenidos a una emisión más, mi nombre es Alexander, qué gusto poder hacer un programa como este, nuestra primera invitada Sonia, bienvenida de nueva cuenta Arenaluchas, ya esta vez sin maquillaje, ya esta vez ya normal, ¿qué tal, cómo estás? Hola, hola Alexander, a los amigos de Arenalucha y a todos los que se están conectando, Pura Vida Así es, Pura Vida, qué honor el poder platicar en aquella ocasión y la verdad pues estamos haciendo pues nuestro, casi nuestra gira de cierre de temporada, debido a que estamos ya a punto de terminar el año, Sonia, ¿para qué representa pues el cerrar este año, tanto personalmente como luchísticamente? Pues fue un año demasiado bonito, la verdad, después de todo lo de la pandemia, de todos los cierres y demás, el volver a la actividad en la lucha fue una gran emoción y bueno, todavía más a nivel personal, para mí el haber podido ir a México, al Grand Prix, fue un año demasiado, demasiado bonito, la verdad Ok, perfecto, bienvenido a Yutani, ¿cómo estás? Bien, 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 perdóname, no, no, no sabía cómo hacer Sí, 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 este, no, no, no se preocupen, aquí estamos ya, ya estamos instalados, que es importante, siempre a lo mejor la tecnología nos cuesta un poquito y nos ha pasado una mala jugada igual con el audio, pero bienvenido a Yutani Estamos platicando con Sonia, dándole la bienvenida, Sonia es de Costa Rica, Yutani es de Japón, exactamente la ciudad de Yutani ¿Cómo? Yutani es de qué ciudad eres, originario, ¿dónde te asiste? Soy Hiroshima, de Japón Ok, de Japón y Costa Rica unidos por la lucha libre, saludos a todos, nos dice Gibran, hijo del noruego Saludos, saludos amigos, saludos amigos, gracias, saludos Yutani, para ti este 2021, este año, ¿cómo lo consideras para ti luchísticamente y personalmente? Pues primero, muy importante para mí, es debuté profesional de lucha libre, luchador profesional Y desde ahí, muy importante más, lo conocí, este, Big Lucha Y ahí, empecé a conocer más gente, más gente Por eso, como 2021, para mí, muy importante año, porque debuté y empecé a conocer gente, a mí Ok, perfecto, 2021, perdón, es el año en debut de Yutani, son ya En cuanto a la lucha libre, ahora en Costa Rica, ¿cómo se ha dado los procesos? Ya está el regreso de la lucha libre, se están haciendo algunos eventos Pues la empresa CW, la verdad, la única pausa que hemos tenido en casi ocho años es por la pandemia Siempre hemos seguido trabajando, enfocados en traer luchadores internacionales Porque de verdad que los fanáticos en Costa Rica son lo que quieren ver, quieren disfrutar Y es una manera de engancharlos también con la verdadera lucha libre Y en el caso de nosotros, este año fue el regreso Estábamos súper, súper contentos Y esperamos terminarlo de la mejor manera De hecho, para la próxima semana, para el 18 de diciembre Para las personas que nos ven desde Costa Rica Ya saben que ya no hay entradas por Lich, ya estamos sold out Y vamos a tener la visita de Star Junior y de Rocky Romero Desde el Consejo Mundial de Lucha Libre y desde New Japan Muy bien, ¿qué representa para ustedes, o sobre todo para ti, Sonia, al tener talento Bueno, no independientemente que sea del Consejo ni de cualquier otra empresa Pero talento de otros países en su ciudad Pues siempre es una oportunidad de crecimiento Uno, al menos en Costa Rica, tenemos una burbuja muy pequeña Que es CW, los luchadores, pues constantemente estamos luchando entre nosotros Todos los feudos son entre nosotros Y cuando vienen luchadores o luchadoras extranjeras Tenemos esa posibilidad de aprender Y de cada vez crecer un poco más También es como, cuando viene alguien de afuera Tenemos la posibilidad de que vean nuestro trabajo también Entonces es siempre mucho crecimiento Muy bien, hablabas de que este 2021 Bueno, ya habías visto México en alguna otra ocasión Pero estuviste en el Grand Prix Ya lo platicamos un ratito, bueno, en la pasada entrevista Pero para las personas que nos están viendo ahora ¿Qué representa? Pues el poder estar en una función tan gran como lo fue el torneo histórico Porque es el primero que se hace de manera femenina Pues demasiada, demasiada felicidad La verdad es un orgullo siempre de llevar mi bandera Y qué mejor que en un evento, como lo decís, histórico El primer Grand Prix femenino Era llevar la bandera de Costa Rica a la cuna de la lucha libre a México Entonces fue una experiencia increíble Muy bien Yutani, antes de... ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México? Total, total, total Tres años y medio ¿Cuándo fue tu primera visita? ¿Cuándo fue la primera vez que llegaste a México? 2018 Junio de 2018 ¿Cuál fue la primera impresión que tuvo Yutani de México? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu primera impresión? Perdón A venir a México ¿Qué es impresión? Impresión es... Tu primera sensación, tu primera emoción, perspectiva O sea, ¿cómo sentí cuando llegué a México? Ajá En Japón también como hay tecnología y todo Pero como en Tokio y todo Y yo soy de Hiroshima Y sí hay tecnología Pero no muy ciudad grande Por eso cuando llegué a México Como sentí, oh, como muy... Ciudad de muy grande, grande Y como muy tecnología y todo Y me acuerdo así Muy bien Bueno, estamos por cerrar el año Supongo que a lo mejor como personas Y como luchadores Pues quieren obtener mejores triunfos Más objetivos, más metas ¿Tienen algo pensado para este 2022? ¿Alguna meta o objetivo? Empezar por las armas Por Sonia Pues no, de mi parte Siempre es seguir aprendiendo Seguir mejorando Porque soy consciente de que a nivel nacional No solo el personal No hemos llegado todavía a todo lo que podemos alcanzar Y el llegar a esos puntos Lo que depende es de qué tanto vamos trabajando Entonces, en la medida en la que no paremos de trabajar Vamos a seguir obteniendo cosas Y cuando uno trabaja Todas las buenas vibras Y todas las buenas cosas que van llegando Son bien recibidas Entonces, con los brazos abiertos para el 2022 Y de mi parte, mucho trabajo Muy bien, ¿yo, Tami? Pues yo también como voy a seguir echando ganas Y sigo buscando oportunidad Y 19 de diciembre Voy a luchar en Big Urucha Contra los Vipers Como así Como esta oportunidad muy buena También en 2022 voy a buscar así Y para crecer como luchador profesional Y así Ok, perfecto Alto cuantaje, Junior Nos comenta saludos Saludos Yat igual está en el enlace Para que se una Por aquí Kevin Guevara dice Yutani se la rifa Ahí está Está de nuevo, está de nuevo Muchas gracias Yéndonos a las festividades De sembrinas Tanto para Sonia Como para Yutani ¿Cómo es celebrar Festividades de Navidad Año Nuevo Para ustedes? ¿Cómo es el festejo que tienen? Pues, bueno En mi caso Ya nosotros cerramos Lo que es la parte de lucha El próximo fin de semana Entonces tenemos un pequeño descanso Para aprovechar con la familia Con los amigos Agarrar un poquito de aire Agarrar buenas energías Y si es posible A pasear Aquí en Costa Rica Todo se acerca A la playa A la playa Entonces nos vamos a disfrutar Y a llenar de energía Para el 2022 A la playa Sí Sonia Nos hablabas De los festejos Que tienes Bueno, de manera personal Ya no del ámbito luchístico ¿Cómo es pasar Estas fiestas? Puedes recargarse de energía Con familia Con amigos Si es posible Salir a pasear Les comentaba Que acá en Costa Rica Todo queda cerca La montaña La playa Todo Entonces Es aprovechar Esos poquitos días Que tenemos Agarrar energía Y darle con todo Al 2022 ¿Y en Tani Cómo celebras La Navidad Fiestas de sembrinos Aquí en México? Este Creo que Creo que Creo que voy a Luchar En Torreón Y en México Por eso Pues no voy a Pasar Bueno, sí En Torreón Sí voy a pasar Con mis compañeros Pero En Ciudad de México Creo que no No voy a pasar Con mis compañeros Pero Pues sí También Sí, pues sí Año nuevo Voy a pasar Con mis compañeros Cotorreando Y todo Sí Me agrada Las palabras Que dice Yutani El Cotorreando Que ya son Cosas más vocabulares Ya del mexicano Ya son palabras Muy mexicanas Entonces ya Ya le va a dar Un poco más Al español Que usamos Nosotros ¿Cuál es el mejor Recuerdo que tienen De Navidad Por Año Nuevo? Creo que la mayoría De personas Recordamos siempre Como la niñez Porque era la ilusión De que ya venía Navidad De que eran los días libres De la escuela Que podíamos jugar Más tiempo En mi caso es eso Recordar los días De vacaciones De escuela Y poder salir a jugar 24-7 casi Yutani Perdón No entendí La pregunta Tu mejor Recuerdo De Navidad O de Año Nuevo O sea Mejor Momento Ajá Sí Este Sí Cuando estaba Más joven Pues Cuando Navidad O sea Me Regala Pues Santa Cruz ¿No? Santa Cruz Y Pues sí Me gustaba Como Como que Me regala Y así Pero ahorita Ya Pues Ya estoy grande Ya no tengo Edad Que Me regala Por eso pues Navidad Es muy tranquilo Con Con mis amigos Y Año Nuevo También Con Mis amigos Voy a pasar Y fotorreando Y todo De verdad Pues Así Muy bien Bueno Hablaban de la infancia A lo mejor De los Cuál es el regalo Que más recuerdan O cuál es el regalo Que a lo mejor querían Pero que no se lo pudieron dar Bueno A mí desde pequeñita Siempre me han gustado Los deportes Entonces Me gustaba mucho Cuando me regalaban Bicicletas Cuando me regalaban Balones de fútbol Cuando me daban Patines O Tenis Para ir a A jugar Me gustaba mucho Esa parte De Tani Pues A mí me acuerdo Más como Yo Le pedí a Santa Cruz Que Lo que quiera Y me regaló Un chamar Y me gustó mucho Me gustó mucho Año nuevo Enero Febrero Hasta marzo Yo llevaba casi todos los días Con esa chamarra Y todo así Sí me acuerdo mucho De esa chamarra Ni para dormir Ni para dormir Se la quitaba A Yutani Es Es lo más común En las cenas De fin de año Y Navidad En Costa Rica Y pues ahora Yutani Hablando de Japón Que es lo más común Allá Bueno Acá Hay mucho Se cocina una pierna De cerdo Y hay un Los tamales Bueno son diferentes A los de México Pero es como comida De fin de año En general Desde diciembre Ya la gente empieza A comer esos tamales Yo creo que en esa parte Soy mala tica Porque no como tamales Ni en Navidad La pierna de cerdo Aunque la mayoría de personas Sí Sí lo hace acá Adelante Yutani Pues Navidad Muy diferente Que México Y normalmente En Japón Pasan Con Sus novias Perdón Sus novios Con pareja Y siempre compran Tienen café De Pollo Frito Y Pizza O sea Pizza de domino Y todo Como De De Normal Y Y comen Y si no tienen Pues pareja Junta Amigos Y comen Juntos Y así En Japón Casi no pasa Con Familia O sea O sea En Japón ¿Qué se hace? O sea Pues nada Solo Así Como Pasan Con Parejas Este Año nuevo Pasan Con familia Limpian casa Y pasan Con familia Y Cuando pasa O sea Cena De 31 de Diciembre Este Cenamos Como Ramen Pero Un poquito Diferente Y Si Casi Toda la familia Cena Eso Ok Las costumbres De sembrinas A lo mejor Es más Estar de fiesta Estar en familia Pero ¿Qué problema Suena la música? ¿Dónde bailar? ¿Bailan ustedes? No No A los japoneses Cuando hay fiesta Casi no No ponen música Por eso Cuando llegué a México Y en la fiesta Puso música Pues En México Como uno Pero Yo no me acostumbraba Por eso Pues Mucho ruido No es Casi no escucho Que dicen mis amigos Pues ¿Para qué pone? Yo pensaba Pero ahorita ya Estoy Igual Canto Y bailo Y todo Sonia En tu caso ¿Cómo pasas? ¿Te gusta bailar? ¿Cantar? No Yo soy Súper mala Bueno Para cantar Nada 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 Y bailar Tampoco No No se me da Soy Soy muy Muy tiesa Muy Muy mala Para el baile Pero En general Acá la gente Sí es más De hacer fiesta De salir Y en muchos lugares Sí se da más De bailar Que de cantar Pero sí se da bastante Aunque A mí no No es uno De mis De mis Muertes Ni bailar Ni cantar Sí A lo que habla Yutani Es que En Latinoamérica Por así decirlo Creo que somos más De la fiesta Del ambiente De estar juntos De poner música De bailar Incluso Hacen el tradicional karaoke Pero bueno A lo que iba yo Es que se bailaban O como se involucran En la fiesta Sobre todo Porque pues Es muy diferente A lo mejor Los ambientes En diferentes países Como ahora Lo que estamos Platicando Pero bueno Hablando de De todo esto De la Navidad Conforme vamos Creciendo A lo mejor Se pierde un poquito Ese espíritu Que teníamos Un poco desde la infancia A lo mejor De niños La Navidad Era diferente Ahora Pues ha cambiado Mucho las cosas Pero hablando De ¿Tienen algún ritual Que hacen en fin de año? Bueno En mi caso Nada más es Compartir con Con mi familia Si es posible Y si no Como ir a algún lugar Lejos de De la ciudad central De San José Ir a pasear Ese día Y recargar Energías Pero un ritual Como tal En realidad No lo tengo Yutani Este De este año De este año De Años de este año O de Normalmente Ok Yutani La pregunta era Si tienes Alguna especie De rito Alguna ¿Cómo le Podríamos decir Señora Otra palabra No sé Costumbre Tradición De fin de año Ajá Algo así O en Japón Ah de Japón Bueno Mira Yutani Aquí a veces Aquí a veces La gente A las 12 De la noche Sale con las maletas Dar una vuelta A la cuarta Para tener Más viajes Según Esa es como Una tradición No lo hacemos Pero en Japón O tú tienes Alguna de esas Este Si Cuando Cuando sea A las 12 De la noche No sé Cómo se llama No sé cómo se llama En español Pero En el tiempo Hay como Como Oro Y ahí pega Y suena como Así En el tempo Y Este Y Primero de enero Cuando sale Sol Siempre Como Vamos a ver Porque Como Para nosotros Es muy buena suerte Suena Muy Muy buena suerte Por eso Siempre Vemos El primero Sol Del año Y así Esto tradicional Creo Perfecto Perfecto Muchísimas gracias Hay alguna Música Tradicional Que se escuche En su país Para fiesta de navidad Me refiero Porque aquí en México Hay algunas canciones Que no escuchas En todo el año Hay grupos Que no se escuchan En todo el año Pero ya cuando va a ser navidad La gente las pone Entonces No sé si hay alguna especie De música O grupo Que escuchen Inclusivamente En fiestas de sembrinas Pues Además de Bueno Los villancicos Que creo que Casi en todos los lugares La canción Del año viejo Es una canción Creo que Tiene muchos años De Tony Camargo Si no Si no Si no estoy mintiendo Con el autor Y Bueno Como La gente Si ya anda más triste Como navidad Sin ti O así Pero Pero creo que Nada más Como música Que sea específica De Costa Rica Para estas fechas Creo que no Por ahí Si algún tico Está conectado Y sabe alguna Que me corrija Pero hasta donde yo sé No Solo esas como típicas El año viejo Y las de navidad Sin ti Ok Muy bien Si la gente Está un poco de caída Cuervo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Muy buena tarde a todos ¿Cómo están? Mucho gusto Disculpen la voz Pero estamos un poco disfónicos Estamos en actividad Con los niños Acá en Bogotá, Colombia Les mando un gran abrazo Y un súper saludo De diciembre Muchísimas gracias Cuervo Te presento Solta De Cajarica Metimi De Japón Obviamente Pues Cuervo Desde Colombia Tienen una actividad Más o menos Una actividad Cuervo Claro que sí Nosotros Aquí aparte De la lucha libre Nos gusta trabajar Con fundaciones De niños De escasos recursos Nosotros en el transcurso Del año Promocionamos Y a final Para diciembre Reunimos Regalitos para ellos Ropa Juguetes Calzado Lo que se pueda Para ellos Organizamos la actividad Les traemos Pues diferentes eventos Y les entregamos Y les entregamos Sus regalos Ok muy bien Hay los luchadores Quien lleva la batuta De esta actividad Alexander que pena No te escuché bien La pregunta Quien lleva la batuta De la actividad Hay los luchadores Involucrados Bueno mira Acá La empresa Con la que yo estoy Trabajando En este momento Se llama SAU WAG Uno de los organizadores Es el general Conel Es el que está Pues organiza El evento Las promociones Ubica a los empresarios Que de pronto Nos colaboran Y todo esto Ok muy bien Bueno En Colombia ¿Han participado En alguna actividad Parecida a estas? Me puedes repetir Alexander Es que no te escuché bien Les preguntaba Si han participado En alguna actividad En esta índole En su país En mi caso Hasta el momento No hemos organizado Como este tipo De actividad Que se ve súper bien ¿También has colaborado En alguna actividad Como esta Ayudando a niños O a alguna otra fundación? No En Japón No pasa eso Creo que sería Bastante interesante Bueno De que Bueno Como deportistas Como luchadores No solamente ustedes Sino Todas las personas Que tengan esta Esta posibilidad De poder ayudar Y contribuir Bueno Queremos preguntar Si nos puedes escuchar Por favor Pasa la Navidad Cuervo Sí, sí Ahí te escucho Alexander Gracias Mira El Cuervo Ya pasa la Navidad En familia Con los hijos Pues muy Muy en privado Organizamos la cena Navideña Repartimos los regalos Compartimos De pronto Unos villancicos Lo tradicional Y ya A descansar Muy bien Hablaba Estonia De a lo mejor Cuando es Navidad Hay gente Que no anda Muy animada A lo mejor La fiesta de sembrina También se vuelve En una época En algún momento De la vida Y si no Son los niños Los dos Pero ya están los Estas fiestas De sembrina No son lo que Yo esperaba Los carnet Ya los entregaron Sí Totalmente Totalmente Así Ah Qué pena No Dale Dale ¿Quién Pidió los carnet De los carnet Qué pena Contigo Es que aquí Por el ruido No entendí Dale No Contesta Ahí Dale Ok Ok Y no En mi caso En realidad Aunque Bueno En años pasados He tenido pérdidas Familiares Y demás Que yo resienta La época Navideña Pues no Porque aunque Me han hecho falta Otros familiares El núcleo Que queda de familia Pues nos seguimos Acuerpando Y seguimos estando bien Entonces A uno siempre Hay personas Que le van a hacer falta En el camino Pero Es como recordarlos Con buena energía Y seguir para adelante Adelante Parvo Hola Sí También hemos tenido Oportunidad Desafortunadamente También hemos tenido Pérdida Y pues son Son épocas Son años Que realmente Nos pasa uno Muy bajo de nota Como decimos acá Y de toma Repercute Año tras año Pero se va superando Con la compañía De familiares De amigos Y el mismo deporte El mismo deporte Lo ayuda a uno Y estas actividades Pues a ir superando Todos estos inconvenientes Que Pues es inevitable Las pérdidas Las pérdidas De seres queridos Es inevitable ¿Tani En alguna navidad O en fin de año Has estado Melancólico Triste? ¿Perdón? ¿Tani Has estado triste? Tomen distancia De la fila No es necesario Que estén tan juntos Perdón, perdón No escuché ¿Estás bien? ¿Se escucha bien? Ahora sí Ok Yutani Si me escuchan Vamos a tratar De buscarle La pórmula La pregunta Yutani ¿En algún momento Has estado triste En navidad O en fin de año? Y ahora no Entré La pregunta Ok Permítame un segundo Si me va a arreglar Una transmisión Permítame un segundo Disculpa Vamos a ver Si ahora sí Ya tenemos La transmisión Ahí estamos bien Creo que ya estamos De vuelta Es que había entrado Como la interrupción De otra transmisión Entonces por ahí Teníamos un problemita Con el sonido Pero bueno Para los tres ¿Qué mensaje O qué Qué mensaje Le dan a todos Los aficionados A la lucha libre Refiriéndose A lo que es Navidad Y Año Nuevo Pues bueno Voy a Voy a mandarme Primera En realidad Es que Que disfruten En los países Que tienen la posibilidad De asistir a funciones En estas épocas Aprovechen Lleven a los niños Si están en vacaciones De escuela O de colegio Disfruten mucho Y no Pues sigan Sigan apoyando La lucha La lucha Sin los Sin los aficionados No es nada Y eso es lo que nos ha Nos ha hecho resurgir Este 2021 Y esperemos Seguir dándole El 2022 Y sigan disfrutando Todos En cada país Seguir disfrutando De la lucha Yotani Yo también Este Este Diviértese Diviértese Y aprovechen A descansar Y Este Sí Descansar Y pasar Con familia Y Sí Para pasar Desde 2022 Año Nuevo Bien Y Pues Espero Espero que no No le pase Algo malo Y También yo voy a Echar Por eso Si tienen Tempo Para que me vean Para que me Conozcan Pero de verdad Diviértese Y cuídense Nada más Así Adelante Cuervo Claro que sí No Retomo las palabras De los dos compañeros Compartir en familia Aprovechar La vida es un instante La vida es un instante Y tenemos que aprovecharlo Hacer lo que más nos gusta El caso de nosotros Es La lucha libre Y tenemos que aprovecharla Disfrutarla E invitar a toda la gente A que nos siga Estamos teniendo Un resurgimiento Tuvimos un resurgimiento A pesar de De todo lo que vivimos De la pandemia Y todo Y yo sé que el 2022 Va a ser Un súper excelente año Para la lucha libre Porque se está viendo Y es un espectáculo familiar Entonces Tenemos que hacerlo Disfrutarlo Gozarlo Y eso es lo que hay que hacer Ok muy bien Bueno Por esta parte Vamos a despedir A Sonia Y a Yutani Para quedarnos En acuerdo Y para los siguientes Inventados Sonia Muchísimas gracias Por haber aceptado La plática De hoy Una disculpa Porque te tocó ver Todos los problemas Que tuvimos al inicio Pero una disculpa Gracias por estar aquí Y ya sabes Que el canal Canal de Arna Lucha Está abierto Para ti Pura vida Y muchas gracias Por la invitación Que ustedes Traen la paz Estén súper bien Y todos los amigos Que puedan ver la entrevista Pura vida Yutani Muchísimas gracias Hasta luego Bueno Gracias aquí en México Pero gracias Por aceptar la invitación Y ojalá tengamos La oportunidad De platicar En otra ocasión Muchas gracias Por invitarme Y era muy divertido Y Ojalá nos vayamos Nos vemos pronto Y otra vez Así es Tanto para Yutani Para Donya Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Disfrútenlo Pásenla de lo mejor Les envío un abrazo Cuídense mucho Y hasta luego Pura vida Pura vida Ahí va Ahí va Bueno ahora sí Bienvenidos Alto Voltaje Junior ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí Sí Hola Buenas tardes Alto Voltaje ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí bien Gracias a vos Nosotros Nos tocó algo Ingresar Pero Ya andamos por aquí Sí Ha sido un poquito Algo complicado El poder Comunicarnos En diferentes países En diferentes lugares La verdad es que Cuervo Se quedó congelada La pantalla ¿Dónde está Martín? Algo está fallando Un poquito Con la señal Aquí está Martín Y despejamos Para que le tome El no sé Si está por ahí Cerque No sé Si está por ahí Cerque Por favor Por favor Por favor Por favor Claro que sí Si te parece Lo hacemos Desde Desde mi usuario Porque La tengo aquí cerca Estamos en el mismo evento Compartiendo con el niño Entonces si te parece La ubicamos en el mismo Usuario mío ¿Te parece? Sí Sí, sí Adelante Sí, sí Adelante Adelante Con gusto En lo que vamos Platicamos Alto voltaje Órale mira Que te la presento Cerque ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, personal Me apoyo Están saludando Hola Cerque Hola, hola Muy buenas tardes Qué pena con ustedes Es muy complicada La conexión Desde acá Donde estamos Estoy con el móvil Y la conexión Ha sido Muy, muy complicada Me disculpo Con todos ustedes No, no te preocupes Cerque Lo sabíamos Desde un principio Que a lo mejor Se iba a complicar Un poco el asunto Porque están Fuera de casa Están haciendo Una actividad Ya Cuervo No los estoy Escuchando ¿Ya los escuchas? Qué pena No los escucho Es que los audífonos Los tiene este Ya, ya los estoy Escuchando Ok, perfecto Cuervo Para ti Cerque Cómo ha sido El poder participar En esta actividad En cuál actividad Perdón La de hoy Sí, en la de hoy En la que estamos En este momento Mira, para mí Es algo maravilloso Brindarle Felicidad A los niños A las personas Que más lo necesitan Yo creo que si Si Dios nos da Un don De servir Eso es lo que Tenemos que hacer Servirle a los demás A los más necesitados A los que Necesitan Ese apoyo De los que Podemos De una u otra manera Esta actividad Para mí Es algo que me llena De gratificación Es algo que Se hace con todo El corazón Del mundo Obviamente Sin esperar Nada a cambio Muy bien Qué bueno Que participen Que todos Están Envolucrados En esto Alto voltaje ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto Saludos Alto voltaje Como cerca Te vamos a hablar De un momento De móvil De cuervo Para poder Platicar Un momento Contigo Para los dos Claro que sí Decembrinas ¿Cómo es usualmente Para ustedes Pasarla? ¿Cómo disfrutan Estas festividades En casa? Pues ya no tanto Como luchador Sino como personas Pues En mi caso Siempre con la familia Aquí en la casa Con mi esposa Viene de visita Mis papás Mis hermanas Entonces Ya pasamos Ya con este Con este problema De esta enfermedad Que está ahora Pues Hay que ser menos La gente que nos visita Tiene que ser menos No sabemos en realidad Si alguien está bien O alguien está mal Pero en realidad Más que todo Son los familiares Bueno Por mi lado Por mi lado Exactamente lo mismo Esta es una época Para compartir Con la familia Es una época Donde hay que brindar Mucho amor Donde hay que estar Reunido Con todos Sus seres queridos Eso es lo más importante Yo creo que Durante todo el tiempo Nosotros Por muchas obligaciones O ocupaciones O tiempo O diferentes factores Nos separamos Un poquitico De la familia Entonces esta es una época Para reencontrarnos Con todos Aquellos seres queridos Perdón Y disfrutar con ellos Disfrutar con la familia Con los más allegados Son momentos Muy valiosos Que no hay que perder ¿Qué recuerdos Tienen de su infancia En cuanto a la navidad? Pues en mi caso Solo van a pasar Las que realmente pasaron Más que todo El estar en familia Con los amigos Cuando Solo los que pasaron No existía tanta tecnología Más que todo era Los que Celebrar con los cohetillos Estar con los amigos Esperar la medianoche Y Amanecer Jugando con los Con los amigos Antes de que hubiera Tanta tecnología Porque ahora en realidad Se ven tantos niños Que Ya no comparten Más que todo Están en el teléfono En su cable En la computadora Ya no hay tanta Tanta Comunicación Entre amigos Sin Sin tecnología Más que todo Era antes Más Más bonito Que se quemaban Con los cohetillos Y Para adentro Segurados De algo Un mal Son cosas bonitas Que se recuerdan Más Para estas fechas Muy bien Un recuerdo que yo tengo Uy Me encantaba Armar el arbolito Con mi familia Ver a mis hermanos A mis padres Todos reunidos Ahí Armando el arbolito El pesebre Decorando la casa Eran momentos Muy Lindos Si hubo un pequeño fallo Con la conexión ¿Verdad? Voltaje Y estoy totalmente De acuerdo Con Con mi compañero Hoy en día Hay muchas tradiciones Que se han perdido Desafortunadamente Pues Ya ha habido Una pequeña complicación Ahí con Con la conexión Entendiendo que Nuestros invitados Están En una actividad Muy importante Junto con la empresa A la cual Pertenecen ellos Y pues bueno Alto voltaje Hablábamos De la infancia ¿Cuál era El juguete Que más pedías O el que a lo mejor El que pediste Y nunca te trajeron? Pues En mi infancia Más que todo Me divertía más Con 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 carritos Camioncitos Los luchadores Que era De por si Desde pequeño Ya traía Eso Mi papá Me fabricaba Los rines Ya él me regalaba Los luchadores Entonces Era más que todo La lucha Ya desde pequeño Ya traía Todo eso De la lucha Muy bien Y bueno Ya en la actualidad ¿Cómo ha sido Este año Este 2021 Para ti Luchísticamente? Bendito sea Dios Muy bien Aquí en Guatemala Casi solo Los días domingos Hay actividad De lucha Entonces Gracias a Dios En la empresa Donde estoy ahorita He tenido la oportunidad De estar en Programas Donde vienen Luchadores extranjeros Más que todo De México Y Tener la oportunidad De enfrentarme A luchadores También mexicanos Ha sido bueno Porque no hay Una finita De bien derechita La proyección Que me han dado A la empresa Pues Es muy buena Junto con mi papá Y gracias a Dios Pues Ya que este año Ya se pudo hacer Un poco más Eventos de lucha Ya 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 hubo un poco Más de distracción Para nosotros Tomen un poquito De distracción Y corrense Para atrás Tranquilos La verdad Se falta La lucha Ya que Es un deporte Que en realidad Amamos Los que en realidad Sabemos Lo que cuesta La lucha Sabemos amar Y apreciar Este deporte Ustedes pasaron Carta Cerca Hablábamos De Si no pasaron Carta Dime De tu infancia De Navidad Pasaron Carta ¿Cuál era qué? Perdón Los juguetes De tu infancia Los que pedías De regalo De Navidad ¿Más significativos? De la lista De los primeros Sí Los que más recuerdas Los que más te gustaban De niño Con toda seguridad Recuerdo Un Un Armotodo No sé Cómo se llamaría No sé cómo se llamaba En este momento Pero eran como Unas fichitas Ah bueno Legos En ese momento Le decíamos Armotodo Y me encantaba Armar todas las cosas Cuadrar todo Imaginar Un pocotón De De Cosas Que uno puede hacer Con un armotodo Diseñar casas Diseñar Bueno En el mil cosas Que se puedan hacer Una vez también Me regalaron Pues Los papás Las mamás Una estufita Y yo era feliz Preparándole comida A todos ellos Son detalles Muy bonitos Una vez pidieron Algo a Santa Claus Y nunca Se lo trajeron Sí Por mi lado Sí Una vez Pedí Pedí una Barbie Y Nunca me llegó Muy bien Alto voltaje Fue el único Pues en mi caso Sería una Un patín del diablo Creo que le dicen En México Ajá Sí Un patín del diablo Ajá Era Era un Un juguete Que anhelaba Más que todo Pero En realidad Eh Solo una vez Lo pedí Ya Más Más que todo Era Siempre Sigo fanático De mis luchadores Lo que me Me traía ¿Qué es lo más común En las cenas Como de Navidad Y Año Nuevo? En las cenas En mi caso Pues Es la pierna Horniada Y Los tamales Los tamales De beber Pues es el ponche Ponche de fruta Que te voy a tener Bueno En mi caso Es el ajíacito Acá nos reunimos Todos Preparamos ajíaco En leña Una delicia Eh Hacemos asadito Con pollo Con carne Eh Cositas así como Muy Típicas de acá Y Y nada Pasamos en familia Nos reunimos A las doce De la noche Comemos Y ya Tienen alguna Superstición O alguna Algo que hacen A las doce De la noche En Navidad De Año Nuevo Pues en Año Nuevo Más que todo Es la tradición De las doce uvas A la medianoche Ok Muy bien Alto voltaje Bueno Eh Para ti Cómo te gustaría Que fuera este dos mil veintidós O qué Qué meta Quieres lograr En el próximo año Pues Espero que Más que todo Pidiéndole a Dios Que ya Ya Termine Qué pena Qué pena Contigo Me tengo que Despedir Qué pena Me tengo que Me tengo que Desconectar Qué pena Con ustedes Los voy a dejar De nuevo Con el cuervo Entonces Gracias Un abrazo Gracias a ustedes Y disculpen nuevamente Por no poderme conectar Antes No, no se preocupe Muchísimas gracias Feliz Navidad Feliz Año Más cerca Adelante Alto voltaje Con lo que Nos estabas Platicando Sí Eh Te contaba Que Más que todo Pedirle a Dios Ya que Esta pandemia Ya cese Ya Podamos regresar A la normalidad Y Pues que se vengan Los siguientes Éxitos Que Y los viajes Que Que quedaron Pendientes Y pedirle a Dios Que sea el que El que dirija Todo esto Para poder Para poder cumplirlos En este año ¿Cómo va Cuervo? Hola, hola Alexander ¿Cómo vas? Alto voltaje Junior ¿Cómo vas? Muy buenas Te saludo Salud, salud 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 Desde Guatemala Ahora de aquí Es de Bogotá Colombia No sé si mi compañera Zed que ya les indicó Pero estamos en un evento Con unos chicos Chicos de escasos recursos Aquí en Bogotá Y nos gusta organizar eventos De Obras sociales Acá con ellos Y es Es genial Y es gratificante Son bastante buenas Este tipo de actividades Adel ¿Nos escuchas? ¿Qué tal? Saludos a todos Ades está en Ecuador Saludos Alto voltaje Junior Es de Guatemala Cuervo está en Colombia Nuevamente Salud Alexander Está en México Ha sido Es grato Tener Es un Es grato Tener un programa Como estos Ades Bienvenido al programa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias 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 por la invitación Un enorme saludo Desde Desde Ecuador Poder estar aquí Con todos ustedes Muy bien Pregunta Para los tres ¿Cuál fue o cuál ha sido Su mejor navidad O su mejor fiesta De cien de año Que han tenido en su vida Pues en mi caso Las mejores fiestas Han sido Cuando era todavía Niño Al lado de mis papás Y todas mis hermanas De mi tío No es que fuego Con la familia Cuando comparto Más con la familia Es cuando la pasan Adelante Cuervo Adelante Cuervo Cuervo ¿Nos escuchas? Bueno Al parecer Tienen una complicación Con el audio Hades Tu mejor fiesta De navidad O mejor festejo De fin de año Que has tenido Hay un Hay un poco de De ruido de fondo No te escucho muy bien La pregunta No sé si me la puedes repetir Por favor Tu mejor festejo De fin de año O mejor fiesta De navidad Ah, vale Definitivamente Creo que Creo que El mayor tesoro Que cualquier luchador Profesional Tiene Más Hola ¿Me escuchas? Creo que es El tesoro De la familia Y el poder Pasar con la familia Creo que ha sido Más grande Muy bien Cuervo ¿Qué pasó? ¿Nos escuchas bien? Bueno, lo que pasa Como le mencionaba El cuervo Está en una actividad Entregando Retos Entregando Algunas cosas Para niños De escasos recursos Que está haciendo La empresa En la cual Pertenecen Ellos Y pues bueno Tanto para Bueno, Hades Bueno, ya estas preguntas Las hicimos con alto voltaje Vamos a retomar el tema Contigo ¿Cómo festeja Hades Estas Fiestas Decembrinas Ya casi Para cerrar El LL Disculpa No te volví a escuchar Hay un Un ruido De fondo A ver A ver Si le puedo alzar Un poco más El volumen Ok Preguntaba Hades ¿Cómo es Tu festejo Ahora De Navidad Bueno Desde niño Es muy diferente Al de ahora ¿El de ahora Cómo es? Bueno Creo que Creo que no ha cambiado Nada O sea Me siento Como ese Pequeño De De seis O ocho años O sea Mira Inclusive Puedes ver Cómo está Mi árbol de Navidad No sé si lo pueden ver Sí Sí Se puede ver Dice Ricardo Saludos Mi estimado Saludos Ricardo Ahí sí le pueden mandar Un saludito Aquí a Ricardo Onix Luchador De Villahermosa Tabasco ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos De hermano Otro noche Las más Para adornar Mi abuelito Cuando le adorno Igual las navidades Me siento igual Como un niño Se ha convertido En su favorito Cuervo Ha sido uno Ahí nos escuchas Cuervo Bueno Al parecer Cuervo No nos escucha Pero vamos a darle El agradecimiento Por participar En el programa El día de hoy Ha sido un honor Platicar contigo Cuervo Con Cerque Y espero que tengan Una feliz navidad Y un gran fin de año Deseando El mejor de los éxitos Sí señor Totalmente Te escucho Cuervo Cuervo Muchas gracias Por participar En el programa Sí, sí Te estoy escuchando Y feliz Fiesta de fin de año Vale Muchas gracias Un gran abrazo A todos Gusto de haberlos visto Aquí por este medio Gracias Hasta luego Vale Igualmente Un abrazo Feliz navidad Gracias Igualmente Por aquí Camerinos Guatemala Dice salud Desde Guatemala Saludos Guatemala Bueno Aquí está Steven Hola Steven ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alexander ¿Cómo estás? Sí me logras Escuchar bien ¿Verdad? Sí Sí Se escucha bien Genial Bueno Gracias por la invitación Nuevamente Sabes que siempre es un gusto Estar por acá En Ardenas Luchas Igual un saludo Para Alto Voltaje Junior Para Alex Y bueno Vamos de aquí A pasarla bien Un ratito Gracias por la invitación De nada De nada Ya sabes que es un gusto Igual platicar contigo Bueno Esta pregunta Como le decía Lo estábamos retomando Con Alto Voltaje Acerca de los regalos De la infancia Porque normalmente Pues la Navidad Como lo mencionábamos antes Cambia mucho En la infancia Es vivirla de una manera distinta A lo mejor ahora Pues ya bien Hay muchas más responsabilidades Hay otras cosas En las que Uno se pone a ver Y de niño no dimensiona Pero esperemos Que las fiestas De fin de año Pues sean de paz Sean de alegría De estar con la familia ¿Cuál es el elemento principal Que tienen sus fiestas De fin de año? ¿Cuál es lo principal Que debe haber Y que no debe faltar En sus festividades? A ver Creo que De las costumbres En Ecuador La que nunca Ha faltado Es la costumbre De las doce uvas Que es Varía mucho ¿No? Algunas personas dicen Que es una uva Cada Cada hora Que debería ser Lo 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 racional Pero hay otra costumbre Que es Una uva Cada campanada Hasta llegar a las doce Entonces Depende de cada casa Pero creo que es lo que Nunca falta Sí Sí De hecho Acá Aquí en Ecuador Es Es curioso Igual No me va a dejar mentir Que Se le representa Mucho al año viejo Con un muñeco O Un muñeco Bueno Anteriormente Se le construía Al muñeco Simplemente con ropa Cualquier ropa Que te sobre por ahí Que esté rota Vieja Y se le rellenaba O sea De papel O de acerrín El acerrín es como Que el polvito Que sobra de la De la madera Lo que elijas Entonces Eso se representaba Como que un Un viejo Que está Teniendo sus últimos Días de vida Entonces eso se representaba Al año viejo Y ya a las doce De la noche Pues Se lo quema Y eso representa Básicamente Lo que es Todo lo malo Que te pasó En el año Lo dejas atrás Lo echas a la hoguera Lo representas En ese muñeco Y claro Antes lo pateas Lo pisoteas Te desahogas Mucho sobre Como te digo De la parte mala Del año Y lo quemas Actualmente Eso te digo Esa era la tradición Del muñeco Representado como Un viejito Pero actualmente Se hacen figuras Que son realmente Obras de arte Yo igual A la gente Le invito Que cheque ahí En Google O en YouTube Monigotes de Ecuador Y pues Van a encontrar Arte Unas piezas Artísticas Tremendas Se hace Desde las más Grandes figuras Del cine Del deporte Luchadores Incluso De hecho Yo pienso Que van a un luchador Este año A ver si no es Hades Por ahí Y bueno Eso te digo Se representa Todo lo malo Y lo echas a la hoguera Esa es la tradición Que nunca Nunca puede faltar Acá En Ecuador Aparte de las uvas De la maleta Pero creo Pero creo que La que nos caracteriza Siempre Es de esa Del muñeco Sí, bien dicho Hay una Como acotación Los adultos Varones Se disfrazan De mujer Y son La viuda Del muñeco Entonces Su función Es En las calles Detener los autos Para pedir La limosna Para el viejito Pero Ya se ha vuelto Un poco La costumbre Ha ido cambiando De De lo que era Antes La viuda Que solicitaba El Que pedía El dinero Mientras lloraba O Se Sentía triste Por la muerte Simbólica Del viejo Del año viejo Y ahora Es un poco más Como decirlo Es más cómico Más sexualizado Entonces Los varones Disfrazados Ya Es con minifaldas Con ropa sensual Y bailan en los autos Se sube en los autos Bajan a los tripulantes Bailan con ellos En la calle Y es una Es una costumbre Muy Muy graciosa ¿Se han Participado Ustedes En alguna De ese estilo? Yo Cuando era Mucho más joven Una vez Si fui viuda De fin de año Cuando era Mucho, mucho Más joven Yo no No he tenido La oportunidad Y Ya tengas el cabello Largo Steven Claro Ahí sacas ventaja Sí Eso Muchos me han dicho No No necesito Te ve alguien De espalda Y dice No, si es mujer Sí Veamos si hay La oportunidad De este año Por la pandemia Todavía Hay recelo Y no sé Si se vaya a permitir Este año también Pero Vamos a ver Vamos a ver Próximamente Si es que me ven Vestido de mujer Un 31 de diciembre Es Es costumbre Es Es tradición Estamos hablando Por si acaso De una vez aviso Sí No, claro Creo que obviamente Es algo que tienen Ustedes muy arraigados Obviamente otros países Como México No lo tenemos Entonces sí es como que Ey ¿Qué onda con ellos? ¿No? Entonces es algo más cultural Pero se entiende Que es parte de No solamente Ustedes No En todo el mundo Pueden haber Cosas raras Pues porque no son No son tan comunes En nuestro país O lugar donde vivimos ¿En Guatemala Hay algo parecido A lo del año viejo Alto voltaje? Eh, sí Pero Más que todo Aquí La mayoría de gente Es Las maletas Salen a dar una vuelta Con una maleta Por Para que el año Sea Con más de viajes Y todo Igual con las 12 uvas Ahora En mi caso En la casa Con mis papás Acostumbramos Que cada 31 de diciembre 10 minutos Antes de las 12 Reescribimos el año Orando Con mi familia Pidiéndole a Dios Que este año Sea mejor Que el que estamos Terminando Que Dándole gracias Que en la familia Pues terminamos Completos Eh, bendito Dios Eh, en esta pandemia Pues, eh Dale gracias a Dios Que estamos completos Toda la familia Y Y Más que todo Pidiendo Salud Bienestar Y Pidiendo por Nuestros seres queridos Y pidiendo por Trabajo Y todo eso Esa es la costumbre Que nosotros Tenemos El 31 10 minutos Antes de las 12 Para recibir el año Eh, agradeciendo Y Y pidiéndole a Dios Siempre Por el año nuevo Que estamos A punto de empezar Así es El ser agradecido ¿No? Por el año Que se cierra A pesar de todas Las dificultades Y Todo Todo lo que ha pasado Ahorita que hablaban Del año viejo Aquí en México Si tenemos Esa costumbre Del año viejo Simplemente Es hacer el mono Con Con la ropa Se le pone la viruta De la O papel O se rellena De lo que De lo que sea Ya los típicos Eh, tronadores O cohetes Como son llamados Aquí en México Y sí Normalmente era A veces se le ponía Nada más una cara Hecha con una hoja Y listo Y ya Pero A lo mejor No llegamos Al extremo Del arte Porque acabo de ver Unas fotos De lo que hace Ecuador A lo mejor No llegamos A ese extremo Pero si es un poco Más de quemar La mala vibra De lo que fue Este El año ¿No? Que está transcurriendo Pero Si llegó a ser Un tinto Se tomó Un tinte Más político O sea Muchos años viejos Ya tienen Este Caras de políticos Máscaras de políticos Porque como creo que es el factor más importante Sobre todo Hablando en nuestro país De lo difícil que es la sociedad Y como que es el desquite ¿No? Por lo menos decir Es una especie de burla De sátira De decir Por lo menos Hoy te voy a quemar O sea Si Si no te puedo hacer nada Porque Si te hago algo Si le haces algo a un político Vas directo a la cárcel ¿No? Pero Creo que Esa parte Si la puedes hacer Y creo que Aquí en México Se tomó un poco más político La mayoría Pues ya tiende a ser Cara de políticos O de algunos partidarios Independientemente Sea la ideología De cada uno Hablamos ya un poquito De ese tema Con alto voltaje Esa pregunta Pues si la quieres comentar Otra vez De nueva cuenta Este Voltaje Junior Acerca de la De la cena de navidad De todo lo que conlleva La cena de navidad Que es lo más tradicional A lo mejor Puede ser algo tradicional En Ecuador O en sus casas En sus hogares Que es lo más típico Cenar de navidad O fin de año Si ¿Quién va primero? Creo que Depende de la economía ¿No? O sea En Ecuador Generalmente Es del pavo Pero depende De cada familia De su economía Y la cantidad De integrantes O sea En mi caso Generalmente Es jamón Es Jamón ahumado O el pavo O sea En la casa de ADE Si hay poder Si hay dinero A veces No siempre No pues Si vamos a Ecuador Pues ya sabe De a dónde vamos a ir A la casa A la casa de ADE Con gusto Ya sabe Las puertas de casa Están abiertas Gracias Gracias Sí Igual Creo que lo más clásico Es el pavo Pero acá Yo en Ecuador He visto Que bueno Desde cerdo Hasta pato Pavo Pollo Pero en lo personal Lo típico Y lo clásico Es el pollo El pollo asado O si no Si hay un poquito Más de economía Como lo dijo Hades Pues jornado Pero En fin de año Como que la Se deja todo Para el 31 Más que Que en navidad ¿Y qué es lo típico En fin de año Ahí si bien Ahí si ya El pavo En fin de año O sea En navidad Te puedes comer un sándwich Pero en fin de año Un sándwich Un arrocito Ajá Un arrocito Y a dormir Porque No acostumbramos mucho A hacer grandezas De navidad Pero en fin de año Pues ahí si ya Se tumba la casa Como se dice Sí Como decían Aquí los compañeros En este En estos tiempos Depende la economía ¿Verdad? Igual aquí en Guatemala La mayoría de gente El pavo Pavo En algunos casos Pierna de cerdo Incluido con un tamal Pollo Pollo horneado Más que todo La mayoría de comidas Van a hornear En lo que es fin de año Pero sí Depende de la economía Más que todo En esta temporada Que nos vino a afectar A todos Este Este virus Y entonces Hay que acomodarnos A la economía Para poder Ahora sí Pues Dios 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 lo permite Pues ya Hay pierna O hay pavo Pero depende Depende de la economía Pero sí más que todo Está mal Pavo Y pierna Y pierna Muy bien Hablando acerca De la infancia ¿Cuáles eran Los juguetes Que comúnmente Base la redundancia Jugaban O pelean en navidad O no había Santa Claus O cómo está la idea Del Santa Claus En Ecuador En Ecuador A ver En mi caso Los juguetes Que siempre Quise Y los que Llegué a tener Fueron los Transformers No Para mí No había Nada más No había Ni Jajow Ni Visionaries Nada Era Transformers O Transformers En lo Bueno En lo personal Soy muy fanático Bueno La gente que Que sabe Pues soy muy fanático De Dragon Ball Entonces Casi siempre Eran Las figuras De Dragon Ball O si no Los clásicos Max Tills Que mucha gente Sí Los debe de conocer Esos eran Juguetes Infaltables Cuando Claro Igual cuando había dinero Hace muchos años De atrás Sí Pues en mi caso Pues Le comentaba Aquí A Compañero Que era Más que todo Yo siempre he traído Lo de la lucha Desde pequeño Ya Que mi papá Pues desde que Supe Desde que tenía Empecé a tener Un razón Que ya Mi papá Era luchador Pues Los monitos Luchadores Los Los de plástico Carritos De Camioncitos De 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 levantamiento De De tierra Carros De Los hot wheels Carritos así Más que todo Era El Lo bonito Que yo Siempre quise Deseé Y lo tuve Muy bien Alto voltaje Junior Vamos a Despedir el programa Contigo Para quedarnos Con Steven Ades Y creo que se va a añadir Alguien más Alto voltaje Gracias por estar en este programa especial De fin de año Te deseo un feliz Feliz Navidad Feliz Cierre de año Que vengan muchísimos éxitos Para el siguiente 2022 Espero que hayas disfrutado El programa A pesar de algunas fallas Que tuvimos Durante la transmisión Pero es normal Estamos conectando A muchas personas De muchos lugares Y si es complicado Un poquito Pero gracias Alto voltaje Junior Y ojalá tengamos oportunidad De seguir platicando contigo En otra ocasión Sí, gracias A ustedes Por la invitación Bueno Se fue Espero que Bueno Sí hubo un problemita Y con la conexión Porque Se retiró Automáticamente Ya nada más Estábamos esperando Sus palabras Para despedir Por aquí Carlos Escobar Saludos a Ades y a Steven Arriba El Wrestling Ecuatoriano Y para Carlos Escobar Y Para alto voltaje Felices fiestas Bro Que lastimos Y ya Nos tuvimos De ser Un abrazo gigante Desde acá Bueno Este ¿Pidieron algo En alguna ocasión Que nunca les llegó De Santa Claus? Ah sí Muchas cosas Te uso la lista Déjame sacar la lista Espérame un momento Porque Claro O sea Parte De De lo que siempre Quise Fue Un Optimus Prime ¿No? De Pero la Con camión Con la caja Y todo Era un juguete Que para la época Ya Costaba Un buen dinero Entonces Santa Claus Al parecer Dijo No En él Eso está muy claro Te voy a dar algo parecido Entonces Creo que Con la edad Y ya Estas alturas De la vida Ya es Que te puedes dar Esos pequeños lujos ¿No? O sea Ya no se trata De Y es mucho Mejor ¿Cómo decirlo? Es Mejor visto El coleccionismo Ahora Que ya no es Como Cuando yo Era un poco Más Más Chico A los adultos Que coleccionaban Se decían Cosas como Que ya estás Grande para Esas cosas Pero creo Que ahora Es mucho Más Mejor visto Entonces Ahora Ya con Con dinero Que uno mismo Gana Ya te puedes Dar esos lujos Ese juguete Lo quería De niño Adivina Que Ahora Lo tengo Si lo Compraste Ya de Grande Si Pero ya Las nuevas Versiones Déjame ver Espera Un segundo O sea El que ya Puedo Son versiones De este Tipo Ya son Tipo Faster Peace Se les Conoce Así Entonces Ya no es Y Déjame ver Un segundo Ok Alto Voltaje Junior Nos comenta Perdón amigos Saludos Y gracias Por la invitación No sé Qué pasó Con la transmisión Me sacó Repentinamente Ni tiempo De despedirme De ustedes Pero que tengan Feliz Navidad Y un buen Año nuevo Que la pasen Bien Y bendiciones A todos Muchísimas Gracias Y saludos A toda la banda De Guatemala Entonces Como te comentaba O sea De niño Tener de estos Claro que ya está Muy Muy traqueteado Pero Tenerla de niño Ya de grande Y ya Con poder adquisitivo Ya Puedo darme Estos pequeños lujos ¿No? Steven ¿Qué fue lo que pedí Si nunca te dije? Yo siempre fui Fantástico De los videojuegos Y Claro En esa época Era Desde el Nintendo Hasta actualmente El Play 5 Pues Nunca pude tener Una consola Así como que Actualizada Claro Ya pasaban unos Añitos Luego salió El Play 3 Recién tuve La Play 2 Salió la Play 4 Ahí como que Recién Tuve la Play 3 Y ahí me quedé Entonces creo que Las consolas de videojuegos Siempre fueron Como que Siempre me esquivaba Entonces Ese fue mi mayor deseo Porque de juguetes Creo que si los pude Tender a algunos Que querían En su momento Y Creo que eso Las consolas de videojuegos Siempre Siempre Me esquivaban Y a la vez Los videojuegos Porque antes eran caros Los videojuegos Que uno quería Especialmente Los de las luchas Entonces Eso Eso sería prácticamente Que nunca Santa Claus Me vino a dejar Una consola De Play De Play 3 O Play 4 Ok Hades La playera Que llevas Hades Deja a ver Si Se le puede ver Mejor ahí Si Ahí se veía mejor Si fue Del Último viaje Que hice A A México Fui al Local de Televisión Y Y Aquí estamos topando El tema Me sentí como Niño en Navidad Camiseta que había La quiero La necesito Ya no es un Querer Es una necesidad Una necesidad JRC Evalve Dice Saludos al Asesino Volador Y a Caos Steven Desde Guayaquil Ecuador Saludos Hasta el Manso Guayas Normalmente Aquí en México Las reuniones Bueno en tiempos De pandemia Pues es un poco Más complicado Pero si es como Que se reúna Toda la familia Estar todos juntos Que lleguen los amigos Que llegue el amigo Del tío Y el primo Y se reúne más gente Y ese Y ese Trae a otra gente Entonces en tiempo De pandemia Pues a veces Las reuniones familiares Son muy grandes Y la gente Luego pone música Se pone a bailar A romper las Tradicionales piñatas Normalmente Si no fuera pandemia ¿Cómo son las celebraciones? En Ecuador ¿Son parecidas? ¿O qué tan O qué diferencia hay Entre estas dos naciones? Por así decirlo Creo que Creo que La cultura Está un poco Asomejada Sí Sí Eso nomás Debo decir Que está un poco Asomejada Se parece mucho Creo que La mayor parte De Latinoamérica Es lo que Se reúne La familia Igual Como tú dices Los amigos De la familia Del primo Y así se va armando Un despelotón Entonces Sí No Está Es muy Muy parecido A lo que se hace Por allá Si son de las personas Que les gusta bailar No Yo para bailar Te soy sincero Creo que ya gasté Todos los pasos De baila Ya por los 90 Que soy muy De Me gustaba mucho De joven En las fiestas El El Tecno dance O euro dance Eso Veis Este Ajá O sea Era muy Soy muy Muy de De los 90 O sea Me ponen música Actual Y es como que No Qué miedo No puedo Y para pasar Vergüenzas Entonces prefiero Sentarme Este Ya cuando La tía Saca Entonces ya Ni cómo hacerse Loco Pero Pero sí Ya cuando amerita Pues ya Antes de Si era un poco Más receloso En este tema Pero ahorita Ya Es como que Ya ha pasado Un poco La vergüenza Hace mucho tiempo Que no me he reunido Con mi familia Para serte sincero En fiestas Ya sea por tema De la pandemia O por temas Personales De la familia Mismo Pero Esperemos que pronto Se pueda realizar Quién sabe este año Pero Pero vamos a ver De repente Eso te digo Te puedo bailar Todo Todo Menos Menos Regretón Perreo sucio Ok Muy bien Qué deseos Le gustaría cumplir En el próximo año En el 2022 A ver Generalmente Dicen Aquí Hay una Hay una especie De frase Que dicen Si quieres que un deseo Se cumpla No lo digas Pero Yo Esperaría Y desearía Que el próximo año Poder cumplir Sobre todo Un deseo Que tengo De poder Tener un lugar Propio Donde Poder Entrenar Y poder Transmitir Todos estos Conocimientos De años De años De lucha Y entrenamiento O sea Es Ese Es ese deseo Que tengo O sea Poder transmitir Mis conocimientos En un lugar Donde No tenga Ningún tipo De impedimento O tenga que Que Sentirme Como atado A un A un No sé Cómo explicarlo Como a un Poder superior O alguien Que Quiera guiar Las Las cosas A su modo Sino poder Guiar las cosas A mi modo O sea Poder Transmitir Y enseñar Lucha libre Eso es lo que Me gustaría En el próximo año Espero que Que se cumpla Yereby Dice Grandes invitados En el directo Gracias Gracias Saludos Bueno Yo lo que le puedo Pedir es que Creo que Es el deseo Más grande De todos Que tenga Tenga vida Cada uno De sus Familiares De mis Familiares Especialmente Mi madre Los más cercanos A mi hermana Mi madre Mi abuelita Entonces Creo que Ese sería El mayor deseo De que Sigan con vida Que sigan Con salud Bien Que no falte El pan de cada día Creo que suena Muy monótono Y muy cursi Pero Pero creo que Como seres humanos Deberíamos De pensar Primero En el bienestar En la salud Antes que En otra cosa Que en lo material Y bueno Ya en lo personal Pues sería Culminar mi carrera Mi carrera universitaria Que la termino Justamente Este semestre Que ya vendría Ser el otro año Entonces Metas personales Serían Esas Y continuar Difundiendo Todo lo que Tenga que ver Con lucha libre Todo lo que Tenga que Ver con lucha libre Nacional De mi país De ecuatoriana De difundir Y darle espacio Entonces Creo que Esos serían Los deseos Principales Y metas Objetivos Que tendría Para el próximo año Bien Por aquí Dice Saludos De Mux Valor Saludos hermano Saludos Por ver Bueno Si Como lo mencionamos A lo mejor Suena muy trillado Y a lo mejor Hasta repetitivo Pero creo que Es lo Primordial Que buscamos Como personas No estar bien Que nuestras Que las personas Que estén A nuestro alrededor Pues también Estén bien Que al final De cuentas Si las cosas Materiales Nos ayudan Si lo económico También sirve Bastante Pero creo que La importancia Al tener A los seres queridos Creo que es fundamental En algún momento Aquí en México Hay veces Hablamos de la música Allí en Ecuador Hay un disco A lo mejor Que tengan Para navidad Exclusivo Para navidad Que todo el año No lo usas Pero que llega Diciembre Llega Finales de diciembre Dices Hay que desempolvarlo A lo mejor Ya no disco Porque ya estamos En 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 épocas Más De todo Lo virtual Pero a lo mejor Alguna música Que no escuchas En todo el año Pero que llega Navidad Dices Esta suena Para fin de año ¿Hay alguna canción Que tengan ustedes? O música En especial? Sí Creo que es Creo que es La misma Para todos Creería yo O sea Cuando empieza A sonar Esta canción No sé Cómo se llama Es Que dice Ay yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Creo que todo Ecuatoriano Que Que haya escuchado Ya sabe Es fin de año Si no sepa La fecha Que es Escucha esa canción Y es fin de año Claro ya Ya llegando Que es Finales de noviembre Claro Esa canción Es infaltable De ahí Los clásicos Villancicos Que me supongo Que también En México Serán conocidos Como el Miburrito Sabanero El Cámpano Sobrecampana Todo lo que tenga Que ver con Villancicos Pues claro Como lo dice Alexander Siempre hay un disco Que está empolvado Todo el año Pero llega Navidad Y lo pones En tal caso Serían los villancicos Y claro Ya para fin de año Sería esa La del Yo no olvido El año viejo Que siempre Siempre Es infaltable Muy bien A veces Por las películas O lo que vemos En la televisión Pues a veces Si se nos ve Un poco Como que el espíritu Navideño Pues tiene que ser Lleno de adornos Y lleno de tantas cosas Y afuera en el patio Y la casa Tiene que estar Llena 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 De artículos navideños ¿Qué adornos Tienen ustedes En su casa O de plano Pues no ponen adornos O si les gusta adornar ¿Cómo es su hogar En estas épocas? A ver Por mi parte Lo que sabemos hacer Es las luces Armamos Entre todos El árbol Pero Yo me doy El Hago las de dictador Y digo No En el árbol Siempre van Máscaras de lucha Entonces Como les mostré El El Arbolito Tengo mis Tengo mis Máscaras Colgadas Como si fueran Bombillos Entonces Es parte De Parte del Adorno Base Del Arbolito El resto El resto De 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 arreglos Se encarga El resto De familia Porque Es Como que Es Como que Es la fiesta Que Más disfrutamos En casa Entonces Cada quien Agarra un rinconcito Y lo empieza A estar Adornando Mío Es el árbol Entonces Es como que No me importa El árbol es mío Y van las máscaras Encima Y bueno De mi parte Creo que Lo básico Las lucecitas El árbol Es como que Ya no No lo sacamos Teníamos planes De Buscarnos otro árbol De comprar otro árbol Que no sea tan complicado De armar Porque El que tenemos en casa Es muy muy complicado Son horas y horas De estar armándolo Pero Ya con lo de la pandemia Pues ya no No lo logremos Conseguir Y por el momento Son las luces Igual Creo que Es muy clásico Poner el nacimiento Con las figuras Del niño Del niño Dios De la Virgen María Más lo hacemos Por tradición No por tanto Creencias Pero Creo que es la tradición De poner el nacimiento Las luces Adornar un poco Con No sé Los típicos Santa Claus Ese tipo de cosas Pero Como no Mi casa es muy pequeña Y también No es que vivimos Bastantes Vivimos tres personas Entonces Cada quien pasa Con su ocupación Y Pero siempre hay un momento Un domingo Por ejemplo El anterior domingo Fue el momento Para Para adornar la casa Pero creo que es lo básico Las luces Y Los adornitos Típicos de Navidad Antes Antes sabíamos Poner Una bota En la puerta De la casa Era genial Porque Vivíamos en una vecindad Entonces Ahí toda la vecindad En la puerta principal Había una bota De navidad Entonces En esa bota Cada quien Dejaba una carta Para A ver si es que Se le cumplía El deseo Si es que Venía el regalo O O O Alguna cosa Material Como digo A mí no se me cumplió Así que Era muy caro Es que también Es que pedía mucho También pedía mucho Pero Era genial porque Ahí se dejaba Cualquier chocolate Me acuerdo que De niños Igual nos peleábamos Por los chocolates Porque no tenían dueños Y cualquiera podía Coger el chocolate El primero que salía De la casa Cogía los chocolates O los caramelos Entonces Eso era Era tradicional Pero Ya estoy hablando Hace un Muy muy buen tiempo Si quiero unos diez años Pero Son recuerdos Bonitos Que quedan En tu memoria Y que Están para contarlos Como en este momento ¿Qué tan común Es en Ecuador Las pastorelas? O sea No son Nada comunes En realidad Yo De niño Vivía En En un conjunto Residencial Una Urbanización Cerrada Entonces Allí Si se hacía O sea Los niños Del conjunto Salíamos A estar Cantando Pillancitos En cada casa En cada puerta De la casa Pero Ya preguntando A amigos Conocidos Es Son cosas Que no No se hacen En otros lados O sea Siento que En cierto modo Tuve suerte Porque En donde vivía Si se hacía Pero De ahí Por favor No se si el nombre Que utilicé Está cambiado Allá Pastorelas Me refiero A esas representaciones Del nacimiento Del niño Dios Ah Va 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 O sea Si es muy común O sea De lo de las Pastorelas Me confundí Porque En el conjunto De yo vivía Hacíamos Aquí En Ecuador Se llama Como el pase Del niño Y es la representación De los pastores Yendo Anunciando Que van a ser El niño Que van a ser El niño Jesús Entonces Eran los pastores Que van de casa En casa Entonces Tal vez Por ahí fue el error Mío De confundirlos Con las pastorelas Pero no Aquí Aquí Se los llama El nacimiento Básicamente Se les llama así Nacimiento Los nacimientos ¿Participaron En alguno? Una vez Una vez Cuando Bueno Acá se les llama Catequesis Cuando vas a ser Primera Comunidad Entonces Ahí Un requisito Siempre era Participar En todas Esas cosas Y no te Reprobabas El catecismo Y no te podrías Graduar De De la catequesis Entonces Si tuve una vez La oportunidad De De representar A una Oveja Si no me equivoco Que era Oveja Y una vez Igual salí De De pastor Entonces Si he tenido La oportunidad El día 24 Antes de la Medianoche Antes de la mesa La misa de gallos Se les llama acá Misa de gallos Que es una Misa que se le da A la medianoche Cuando ya ha nacido El niño Dios Entonces Minutos antes Se va a recorrer Todo El barrio Y Claro Se va cantando Y bueno Si Si he tenido la oportunidad De participar Alguna vez Ahora si Le damos la bienvenida A Balek Cuervo Que tal Como estas Saludos Buenas noches Bueno Buenas noches De lado de acá Buenas tardes A ustedes allá Esto Saludos Hades Saludos Alexander Oye Discúlpeme La verdad Es que Voy a ser bien honesto Se me había olvidado Completamente El tema De la entrevista Porque ando En muchos enredos Con el tema De este Ahora que estamos Que están hablando Del tema De navidad Y pues ando En enredos En arreglos Y la cosa Y entonces Esto Se me olvidó Entonces estaba Tratando de entrar Y Se me estaba Dificultando O sea Ya prácticamente Iba a guindar Los guantes Pero bueno Hice un último esfuerzo Y ya estamos Aquí en línea Junto a ustedes Ok Vale Cuervo Es de Panamá Ahorita está Radicando en Francia Si no me estoy Equivocando Correcto Yo soy de Panamá Bueno Mi compañero Hades Es el único Que me conoce No No sé si el otro Chico me conoce Y bueno Esto Si ahorita Desde el Prácticamente Del 2019 Estoy viviendo Aquí en Francia Estoy Y ahora si Como quien dice Haciendo una vida Completamente Diferente A A la vida Que tenía en Panamá Obviamente No dejando de lado Lo que nos apasiona Que es la lucha libre Y bueno Gracias a Dios He tenido Ciertas participaciones En algunos países Como España Alemania Y aquí en Francia Perfecto Muchas gracias Bueno pues Ahorita está Radicando en Francia Por eso nos decía De buenas noches Porque pues allá Son las Si no me equivoco Son las 10.40 De la noche Si no me equivoco Aquí pues son las 3.40 Aquí en México 4.40 Si no me equivoco En Ecuador Hay un Siempre es un detalle Hacer este tipo De programas Por los horarios Estar checando Que todos los horarios Puedan conjuntarse Uno solo Pero bienvenido Vale que estamos Hablando de las Tradiciones de fin de año Cómo es para Vale Cuervo Pues esta fiesta Decembrina Cómo la pasas Cómo lo disfrutas Bueno por lo general Yo En Panamá En Panamá Pues todo el mundo Anda como Como en corredera Panameño Tiende siempre A ser Como muy Todos los A última hora Entonces pues Yo en lo personal Yo no soy muy De De envolverme Tanto en el tema De De la Navidad O fiestas De Navidad O de fin de año Simplemente Veo el tiempo Venir Y listo Pero en Panamá En lo personal Pues comparto Con mi familia Nos reunimos En familia A comer Tomarnos unas buenas Chéves Y pues A bailar A disfrutar A pasar A pasárnoslas bien Luego de eso Ya pues Ya pasa La medianoche Pues obviamente Regreso Bueno cuando estaba En Panamá Regresaba al barrio Y pues estaban Todos los vecinos En el barrio Por lo general Siempre Haciendo Fiestas Y todo eso Entonces Ahí me Me incluía Yo en la En la fiesta Muchas veces Me quedaba Hasta las Hasta el día siguiente Eran las dos Tres de la tarde Al día siguiente Y todavía Yo andaba En parranda Así que Esto Es así Pero aquí en Francia Bueno esta sería Mi Segunda navidad Segunda navidad Porque yo recuerdo Cuando llegué aquí Yo llegué El 31 de diciembre Del 2019 Ya había pasado navidad O sea que yo agarré Año nuevo aquí El 2019 Para el 2020 Y aquí Por lo general Pues Por el tema Del El clima Y todo eso Yo vivo en un sector De O en una Alcaldía De 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 Francia Muy alejada De las grandes Metrópolis O de las grandes Ciudades Como París Toulouse Burdó Montpellier Lyon O sea yo vivo En un pequeño pueblo Entonces Pues Pues si la gente Se reúne En los En 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 el parque A ver los fuegos artificiales Cosas así Y como yo vivo Muy cerca del parque Pues yo lo veo Desde mi casa Sin ningún tipo de problema Pero por lo general Eh Con mi esposa Y mi familia aquí Pues Nos Nos sentamos a comer En En familia A A escuchar buena música Eh A tomarnos unas buenas chéves Yo llamo Allá a Panamá A mi familia Bueno como estoy adelantado Llamo a mi familia Allá a Panamá Para Para Pues Desearle Bonitas fiestas Y todo lo demás Desafortunadamente Ya cuando En Panamá Inician Las fiestas Pues ya aquí Ya es de día Así que Eh Y ahí estoy durmiendo Pero Se pasa bien Se pasa bien Ahí Ahí me mencionó Alguien No sé Hace mucho tiempo Que cuando tú Agarras Año nuevo En un país Eh Cuando tú agarras Año nuevo En un país Pues tú te quedas En ese país Y mira Me ha pasado Porque Ya este sería Va a ser mi tercer año nuevo En En Francia Mi segunda navidad Y mi tercer año nuevo Y la verdad Que estoy contento Por eso Muy bien Muy bien Esperemos que sea Bueno Muchísimo éxito Ya sea En Francia O en otro lugar A lo mejor Puede ser Otro país Pero bueno Hablando del Veinte veintiuno ¿Cómo creen Que haya sido Este dos mil veintiuno Para ustedes Que ya casi Se va terminando Eh ¿Se da la palabra O O quieren que hable O yo primero No sé El relevo Como la onda Adelante Vale Adelante Eh Bueno La verdad es que Este veinte veintiuno En tema Eh En tema personal Pues Eh Ha sido Ha sido bueno Ha sido bastante activo Porque He tenido que Que estar Lo que es Todo el año completo Y todavía continúo Eh El año completo Eh En formación De lingüística Porque Para poder Eh Erradicarme aquí Tengo que aprender El idioma Eh Conseguir un trabajo Tengo que aprender El idioma Y todo lo demás Y La verdad que Al final del día Pues Ha sido positivo Porque me gusta Lo que estoy haciendo Me gusta Aprender Algo Nuevo Acostumbrarme Al 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 sistema De este país No ha sido Cosa fácil Ha sido Ha sido Bastante Eh No voy a decir Que es difícil Pero no ha sido fácil Tampoco Pero ha sido Una transición Bien interesante Porque Dentro de mi De mi De mi entorno No solamente Conozco gente De Francia Sino De muchas partes De Europa Muchas partes Del mundo Y Pues La verdad que Yo jamás pensé Que iba a conocer A A A Gente De De Países Que yo ni siquiera Pensaba Que Que existía O Personas que yo en mi vida Pensé que iba a conocer En temas de lucha libre Eh Bueno Yo tenía ya Planeado O Ya yo estaba Confirmado Para Luchar Para estar en cuatro eventos Eh Dos en Aquí en Francia Eh Perdón Eh Tres aquí en Francia Y Uno en Barcelona Pero resulta que Eh Cuando yo regresé de Lyon Una semana Después que regresé de Lyon Se me contactó para Perdón Una Una semana Que regresé de Bolén Se me contactó para ir a Lyon Antes de ir a Barcelona Entonces Eh Yo acepté Y en vez de hacer cuatro eventos Que Que iba a hacer Porque yo decía Yo por lo menos Quiero hacer un eventito En el Antes de que cierre el año Porque la situación Está bastante difícil Aquí en Europa Y Bueno Salieron Cinco eventos Y Me doy por bien servido Me doy por bien servido Ha sido una experiencia Muy bonita He conocido Luchadores Muy talentosos Eh Jóvenes Estudiantes Con 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 Muy buen potencial Hay muchas cosas que hacer aquí En tema de la lucha libre Hay mucho Mucho que mejorar Pero Bueno Eh Yo vengo aquí No solamente A A A vivir aquí No solamente a luchar Sino que también vengo a Apoyar Vengo a A A darle Eh A dar Un poco De mi conocimiento A A A A A A A A las jóvenes promesas de la lucha libre De 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 Francia Y quien sabe De Europa Completamente Muy bien Adelante Por mi parte Ha sido Un Un Grandioso año En la parte Personal O sea Eh Gracias a A Dios Y al esfuerzo de la familia Eh Estrenamos Casa Eh Pudimos hacer Ese viaje tan ansiado A A A México A visitar a viejas amistades Conocer a las amistades Eh Aprovechar el tiempo Para Eh Poder ir Saludar Entrenar A A A A En el gimnasio Del doctor Caronte Que Eh Y a Argenis Que Llegan a ver esto Un abrazo Gigante Desde Ecuador Este En la parte Profesional Ha sido Un poco más Del tipo De Eh Como un poco De reflexión ¿No? O sea La pandemia Eh Eh En lo personal Me ayudó Como para Frenar las cosas ¿No? O sea Como para Empezar y analizar Que Que se necesita A futuro Que tenemos Que hacer A futuro ¿No? De la parte Eh Profesional Personal No Entonces Ya es Me ayudó Este tiempo Este año Para poder Ya definirme ¿No? O sea Desde el próximo año Ya quiero Tener mi espacio Desde el próximo año Quiero Eh Dar esos Conocimientos Adquiridos Ya 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 no tanto Buscando Ese Eh Eh Como decirlo Ya no buscando Tanto ese Reconocimiento Personal Porque Ya es El momento Considero yo De Transmitir Esos conocimientos De Si bien Era entrenador No Lo era Tiempo completo Sino Era un poco Como Entreno Para Yo también Luchar Sino en este Caso ya Rebajarlo un poco A las revoluciones Tanto de Un poquito De la lucha Por así decirlo Y Enfocarme Ya en generar Esas Eh Dar esas Nuevas generaciones Dar ese Ese gran salto ¿No? Ayudar a la A los nuevos Talentos Para que También Eh Tengan ese Nivel ¿No? Ese nivel Internacional Que tanto hace Falta A nivel Latinoamericano No digo Que no haya Buenos Entrenadores Ni haya Buenos Exponentes Sino que Cuando viajas Abres los ojos Cuando viajas Como en México La cuna de la lucha libre Ya ves Las cosas De diferente manera Ya no se trata Del hobby Ya no se trata De De los amigos Reuniéndose Para hacer lucha libre Sino ya lo ves Lo que es el negocio Y ese Mismo sentimiento Esta misma emoción La quieres transmitir A otras A las personas De tu propio país O del lugar Donde tú estás Echando raíces Porque al final De cuentas Lo que buscamos Es Que la lucha libre Ya no sea Ese Esa excusa ¿No? Para O ese Esa forma De De enseñar un arte Sino que ya sea Todo ¿No? Lo completo El arte El negocio Darle a los chicos No solamente Un lugar Donde puedan Expresar Su gusto Y pasión Sino que puedan Vivir de eso Y es algo Que a nivel Sudamericano Y latinoamericano En realidad Es algo que No ha pasado De ese A ese siguiente nivel O sea No se lo está Tratando Como si fuera El negocio Rentable Que debe ser Y creo yo Que el próximo año Al menos Para mí personalmente Quisiera Si no es Intentar Dar ese Pequeño granito De arena ¿No? Para que se cambie Esa mentalidad Para que ya Se transforme La lucha libre A lo que es En otros países Lo que es Alemania Lo que es México Lo que es Estados Unidos Lo que es Japón Que ya Ven la lucha libre Como Como lo que es ¿No? Este 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 enorme Concepto De lo que es El deporte El arte El negocio Y no solo Verlo como Solamente una De las aristas De este gran todo Perfecto Adelante Steven Bueno Evaluando un poco El año Pues creo que En comparación Al anterior Pues fue Fue bastante Fue bastante Bueno Por así llamarlo Porque Mejoró la parte Económica En lo personal En el hogar Y bueno Y en lo profesional Como Te mencioné Antes Avancé Avancé En mi carrera Universitaria Y ya estoy Por culminarla También Concreté Varios proyectos Que quizá Por la pandemia Quedaron muy atrás Se me abrieron Varias puertas También En el campo En el campo Profesional De la comunicación Igual Crecí mucho En esto De crear Contenido En base A la lucha Libre Tanto en Youtube Como en las Otras plataformas Digitales Entonces He conocido Muchas personas Que nunca Imaginé Conocer Formé Alianzas Con Con varias Páginas Conocí Personas Igual Apasionadas Por la lucha Libre Tanto afuera Como aquí En mi país Entonces Son cositas Que Te pueden A pensar Y te Te ayudan A crecer Tanto Colectivamente Como personalmente Y Si Estoy muy agradecido Con el año Como te digo Han pasado Cosas malas Buenas Pero Hay que seguir Adelante Y que seguirle dando Y como dijo Hades Pues A diferencia Pues yo Yo no soy luchador Soy difusor Y ese Va a seguir siendo Siempre Siempre Mi objetivo De difundir Todo De la lucha Libre Que es mi pasión Como Como fanático Y darles A conocer A más Personas Que aquí En mi país Pues también Se hace Lucha Libre Que hay Varios Luchadores Talento Y bueno Vamos a darle Duro Al otro año En el 2022 A ver Que cositas Que cositas Trae Que sorpresas Nos trae Y bueno Siempre con las ganas De continuar En esto Siempre con La motivación Y a ver Si es que Podemos seguir Creciendo Como te digo Personalmente Pues sí Creo que ha sido Un buen Un buen año He conseguido Algunas cosas Que nunca Pensé conseguir Tres Cuatro años Así es Saludos a Carlos Alberto Que dice Bueno Nos manda saludos Gracias Y creo que Que si hablan Muy bien A pesar de la pandemia De lo difícil Que ha sido Todavía Este proceso Este año Pues hay que Sacar lo mejor Y quedarnos Con eso ¿No? Quedarnos con lo mejor Del año Y buscar también Las nuevas metas Y proyectos Agradecerles A cada uno De ustedes A Vale Cuervo Por conectarse En los minutos A Steven Hades Por estar en el programa Ha sido un honor Platicar con ustedes Hacer un programa Con muchos invitados De diferentes lugares Creo que también Este 2021 Nos ha ayudado A ir enriqueciéndonos Con personas Talentos De otros lugares Y esto lo digo Por algunos medios ¿No? Que solamente Pues miran Hacia México Claro que sí El talento De México Es muy bueno Es de las bases Luchísticas Es la cuna De la lucha libre Pero también Volten a ver A otros lados Que también Hay mucho talento En otros países Y creo que El talento De Vale Cuervo Como el de Hades Como el de otros Luchadores Que estuvieron aquí Presentes Pueden desarrollar Una gran lucha En cualquier país En cualquier lugar Y muy contentos De poder conocerles Aunque sea de manera Virtual Vale Cuervo Steven Hades Les deseo El mejor de los éxitos Que tengan una feliz Navidad Que tengan un gran año Nuevo Y a pasarla Disfrutarlo mejor Aprovechar el tiempo Que tenemos Vivir el presente Y pues aventurarnos A lo que venga En un futuro Va Muchísimas gracias ¿Algo que quieran agregar? Pues yo simplemente Quiero agregar Pues mil disculpas Por entrar un poco tarde Pues igual manera Pues como decimos En Panamá No te dejes El programa tirado Pero a todos A toda la gente Que nos está viendo Pues pasen Una feliz fiesta Pásenla muy bien Con su familia Pero sobre todo Y ante todo Cuidarse mucho Evitar las aglomeraciones Y todo esto Porque No debemos Bajar la guardia Con el tema De la pandemia Si queremos Regresar Y ahora sí No puedo decirte Realmente A una normalidad Pero Sí puedo decir Que regresar A retomar Lo que Lo que Prácticamente Dejamos Dejamos Por culpa De esta pandemia Y si queremos Volver a las arenas Y todo lo demás A los eventos Pues cuidarse mucho Y A comer mucho A comer mucho Porque Estas fiestas Son para comer Yo me hago eco De Vale Cuervo Cuidarnos Importantísimo Felices fiestas Para Para ustedes Para todos Los que nos escuchan Cuídense Disfruten Del tiempo Disfruten De su familia Disfruten De las fiestas Recuerden Que la vida Es para vivirla Siempre y cuando Nos cuidemos Un abrazo Gigante Para todos Gracias por la invitación Una vez más Espero volvernos A ver En alguna otra ocasión Ya sea Por estos medios Tal vez En un camerino Tal vez Detrás de una cámara Como sea Pero Que nos podamos Volver a encontrar Un abrazo Gigantesco Para todos Y Que más se puede decir Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Para todos Sí Bueno Yo lo que les podría decir Es que La pasen genial Con todos Sus seres queridos Amigos Conocidos Familias Que vayan a pasar Estas fiestas Que sea un tiempo De unidad De unidad De reflexionar El por qué Seguimos En En Vivos Y el por qué Todavía Tenemos A nuestros seres Queridos Aprovechar ese tiempo Y Bueno No esperar Simplemente A un 24 Diciembre 25 Diciembre 31 O primero De enero Sino que Disfrutar Todo el año Y Como les menciono Hades Y Vale A seguirse cuidando Que la pandemia Todavía no No ha desaparecido De hecho Está aumentando No descuidarse Y bueno Éxitos Bendiciones Y que tengan Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Que sea Que cumplen Todos sus sueños Y objetivos En este año 2022 Y que pronto Igualmente Podamos Nosotros como fanáticos Disfrutar De la lucha libre Presencialmente Eso Así es Bueno Muchísimas gracias A ustedes Gracias a todos Los que participaron En el programa Gracias a ustedes Por vernos A los que lo van a ver Bueno Los que lo están Terminando de ver En Facebook Para las personas Que lo van a ver En otra plataforma Gracias por vernos Y por apoyarnos Y pues Agradecerles a todos Ustedes Por todo el apoyo Que nos brindan Sobre todo En este primer Programa especial Hay tres Vamos a tener Uno el martes Uno el miércoles Este lo hicimos A esta hora Por algunos horarios Que había que juntar Que había que conjuntar Siempre es algo complicado Pero Se salió adelante Y creo que eso Es lo más importante Y el tener grandes invitados Como ustedes Así que muchísimas gracias Hasta luego Excelente tarde Para Ecuador Excelente noche Para Francia Gracias hermano Hasta luego Un abrazo Saludos a todos